¿Qué pasa si esto fuera un país normal? Si esto fuera un país normal, a estas horas, lunes 4 de marzo, mediodía del lunes 4 de marzo, el presidente del gobierno ya habría dado explicaciones públicas acerca de lo que está pasando. Lleva varios días escondido, no sé si metido en la cueva del oso, en un búnker, no sabemos dónde está. En las próximas horas, por dar una duración indeterminada en función de cuándo recuperéis este enlace, hay sesión de control en el Senado, vamos a ver, y en el Congreso también, vamos a ver si el presidente del gobierno aparece o, como según he creído leer hace un rato en alguna parte, pues no va. Digo que en un país normal, el presidente del gobierno habría dado ya al boletín oficial del Estado la convocatoria, el decreto de convocatoria urgente de elecciones generales. Si esto fuera un país normal, la tercera autoridad del Estado, Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados, habría presentado su dimisión. Si esto fuera un país normal y libreme Dios de interponerme o de opinar o de emitir juicios de valor acerca del trabajo de los jueces, el titular del número 2 de la Audiencia Nacional, el señor Ismael Moreno, y digo esto primero porque respeto la independencia judicial, el Estado de Derecho y porque creo que es probablemente si no lo único, casi lo único que nos queda. Habría ya llamado cuando menos a declarar a doña Begoña Gómez, que no es aforada, no hace falta trasladar la causa al Supremo, para preguntarle qué hay de cierto en todo lo que se está publicando y si es verdad o es una maledicencia, lo que se está diciendo acerca de que pudo ejercer como intermediaria entre empresas privadas y representantes del poder político, siendo el principal de los cuales el que tiene en su propia casa. El juez habría llamado también a Francina Armengol, el juez habría llamado también a Fernando Grande Barlasca, el juez habría llamado también al exministro de Sanidad y líder del PSC Salvadorilla, el juez habría llamado también a declarar a Óscar Puente, que sigue teniendo 5 o 6 altos cargos o en nómina 5 o 6 personas en su ministerio relacionadas directamente con el famoso coldo y con la trama, el juez habría llamado a declarar a mucha gente. Y si se hubiera seguido la praxis que se siguió en otros casos de corrupción similares, no voy a entrar en si más, menos graves o medio pensionistas, en función del volumen del dinero presuntamente apandado, más de uno estaría ya en preventiva. Vamos, esto lo coge un juez que yo me sé que ya no lo es, que le echaron de la carrera por prevaricador y tiene ya 10 tíos en preventiva tomando el sol a cuadros y además presionándolos para que canten, para que canten. Permítaseme la ironía, insisto, con todo el respeto al trabajo del juez. Si el juez no lo ha hecho todavía es porque estima que no debe hacerlo, pero cuidado, lo acabará haciendo. En un país normal, esto le costaría el puesto a Pedro Sánchez Pérez Castejón y esto provocaría el hundimiento del Partido Socialista, algunos lo empiezan a llamar ya chorizo español durante décadas, como ocurrió con el Partido Socialista italiano del ladrón Betino Craxi, que tuvo que morir en el exilio por chorizo y por corrupto, como ha ocurrido con el Partido Socialista en Francia y como ocurrió con el Partido Socialista en Grecia. Hoy, lunes 4 de marzo, publica el diario El Mundo, una encuesta de Sigma 2, que le da al Partido Popular 163 ya escaños, dice El Mundo, hace un simil que me parece muy gráfico y por tanto os lo traslado, que el Partido Popular ahora mismo crece a un ritmo de un escaño más cada tres días. Diciéndolo en castizo con perdón, tócate los cojones, Feijoga está ganando en el mes de febrero, ha ganado un escaño cada tres días, pero el Partido Socialista no dobla el brazo, siguen teniendo 115 escaños. ¿Qué enfermedad mental, a qué contenedor van todos esos enfermos y todos esos podridos de odio que a pesar de la que está cayendo, de que les están robando, de que nos han robado a todos los españoles mientras moríamos a un ritmo de mil al día y había millones de subnormales que salían a aplaudir a los balcones, aplaudir al gobierno, mientras unos fulanos, analfabetos, pero muy listos para robarse, llenaban los bolsillos? ¿A qué contenedor van para que toda esa gente les siga votando? Pues esto es desgraciadamente España, pero llega un momento en el que la marea ya es tan grande que ya va a ser imparable. La única pregunta es ya cuándo, y es lo que le interesa al respetable, es cuándo va a disolver las cámaras Pedro Sánchez y cuándo va a convocar elecciones generales. Las opiniones se dividen entre quienes piensan que lo hará en verano porque esto ya no aguanta más y porque así no se puede gobernar, y más después del varapalo que le pegó el Supremo el otro día a los golpistas y a los terroristas, porque así los considera terroristas, que son los socios y los amigos de Pedro Sánchez Pérez Castejón, y los que piensan que tratará de aguantar hasta las catalanas, que por calendario no tocarían hasta febrero del año que viene, justamente un año, 11 meses ya, pero que con toda seguridad serán adelantadas al otoño de este año. De aquí al otoño, vamos, me parece una eternidad. Ni en nuestras peores pesadillas este fulano y esta gentuza pueden durar. Me temo que analfabetos como son, cojanse la hoja de servicios y los estudios del tal Coldo, del tal Cerdán, otra que iba, que hasta ya se la cepillaron a las primeras de cambio, se la cepillaron políticamente, perdón, en el coche aquel, en el Peugeot aquel, y con Pedro Sánchez, Adrián Alastra, atendiendo sus estudios, dudo mucho que sepan de lo que les estoy hablando, pero vosotros sí. Pedrito, cuídate de los idus de marzo. Marzo va a ser un mes muy divertido y muy interesante. Seguiremos informando. Arrancamos ya esta primera retaguardia de la semana de este lunes 4 de marzo de 2024. Don Víctor Sánchez del Real, exdiputado de Vox, como todos sabéis, pero sobre todo y por encima de todo, su actividad profesional, que es lo que ha recuperado, no como otros que no tienen ni oficio ni beneficio, que es la de ser analista y experto en comunicación política. ¿Cómo estás, amigo? Pues muy bien, intentando comunicar por cuenta ajena, como se dice por ahí. Por cuenta. Aunque aquí vengo a título personal, individual y no colectivo. Bien, y ahora dirás, otro clásico, las opiniones de Víctor Sánchez del Real son exclusivamente personales y no comprometen al medio de comunicación, en el que en este caso las proyecta como es periodista digital. Sí, 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 jurídicamente, no, no, al revés, jurídicamente sois responsables de todo lo que yo diga. Sí, bueno, somos responsables civiles, efectivamente. Bueno, el margen y la mangancha, afortunadamente, que es uno de los pocos reductos de libertad que nos queda en España, es bastante amplio, lo cual, y esto van a decir, y este de repente se ha elevado, no, no, me va a llevar a donde quiero llevar. Antes que enviarnos adelante algunos, más de un hijo de puta, más de un hijo de puta va a tomar el sol a cuadros. Y es la única palabra gruesa que voy a pronunciar. ¿Cómo se está poniendo esto, eh, amigo? Y nos lo queríamos perder. A mí me gusta que utilices términos técnicos de nuestra común profesión comunicativa, porque, claro, es que ha llegado un momento en el que ya no es hijos de puta, es hijos de la grandísima. Porque es que ya... Hijos e hijas, hijos e hijas, que aquí esto... Esto también es muy transversal. Sí, 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 sí. Sí, sí, sobre todo cuando vemos... Fíjate con los fachas que somos que pensamos que un hijo de puta, se sienta lo que se sienta, sigue siendo un hijo de puta. Perfecta, perfectamente. Oye, he utilizado, bueno, una idea que no es que sea muy original, pero que es absolutamente apropiada para la miniatura y para el titular de este programa, que es ¡todos a la cárcel! A veces me dan ganas de... En fin, si pudiera resucitar el gran Luis García Berlanga, vamos, tenía material, no para una trilogía, para tres series de Netflix. Y nos lo queríamos perder, amigo. Lo tiene... El cine español actual es malo, pero el pretérito es que le daba todo, ¿no? El bienvenido Mr. Marshall, todos a la cárcel, la escopeta nacional... Lo coges todo y se va repitiendo, y esta es la tristeza, ¿no? Un poco de tristeza, así que da generación tras generación, y especialmente en cuanto se nos involucran meliflos centristas y las izquierdas socialistas, chico, tienen una pasión por robar, que es que es impresionante. ¿Qué tiene la cosa pública, Víctor, tú que has sido diputado, en un breve espacio al final de tu vida, porque tú lo que eres es un profesional, otros, vuelvo a repetir, no tienen oficio ni beneficio, y claro, devienen en políticos, con suerte, porque también es verdad que hasta para robar son muchos los llamados y pocos los elegidos, ¿no?, que diría nuestro señor Jesucristo. Pero ¿qué tiene la cosa pública, que engolosina, que encapricha tanto, y sobre todo, que confunde a las mentes? Y que piensan, bueno, pues que son impunes, que nadie se va a enterar y que el dinero público, como decía la Inclita Calvo, es de todos, con lo cual, si me meto un poco en el bolsillo, pues no pasa nada, hombre, ¿qué más da? Pues una de las cuestiones que tiene es la ausencia de experiencia profesional de todos aquellos que se ven involucrados en ciertas políticas, ¿vale? Voy a poner un dato. Si tú te coges el famoso coche de Pedro Sánchez, en el que iba Pedro Sánchez, con... Coldo, Ábalos, Santos Cerdán y Adriana Lachra. ¿Tú sabes quién era el que tenía más experiencia laboral de los cuatro que iban en ese coche? Ninguno. Coldo. Coldo, coño, ¿por qué? Porque habría dado alguna paliza... Había sido portero de Puticlub, Segurata, había tenido el que más experiencia laboral que tenía. Es que Ábalos, tres meses de experiencia laboral se dice en un colegio después de haber aprobado. Santos Cerdán trabajó en la industria, no se sabe muy bien cuál. Tú dirátele alguien que habla en esos genéricos. Es como cuando alguien pone estudios de, es que no ha completado ningún estudio. Sí, 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 sí. ¿Vale? Entonces, a lo que voy, esto que es endémico en el PSOE, pero de alto nivel de contagio al resto de políticos porque el sistema democrático español, y lo comparo, por ejemplo, yo acabo de volver de Estados Unidos, de estar allí en unos temas profesionales y personales, es distinto. Tiene sus problemas, pero son problemas distintos. Es decir, en España, los partidos políticos acaban tendiendo a tener gente que depende de ellos. Esto es como un vector de tendencia, ¿verdad? Claro. ¿Y qué tipo de gente eliges para que dependan de ti? Pues aquellos que no tienen profesión, aquellos que no tienen personalidad, o aquellos que no tienen dónde caer sin muertos. Y ya, cuando esos partidos acaban alcanzando algún nivel de poder, entonces, ¿a quién has colocado? Pues a todos los desechos de tienta, habitualmente, que son aquellos, y que encima, encima, perverso, porque han sobrevivido al mundo del puñaleo que tiene esa bonita industria, que yo pensaba que la industria del periodismo era mala, pero, madre mía, la industria política es aún peor. A lo que voy. Yo creo que hay un componente de, no de desconocimiento, pero sí de falta de experiencia, porque se les pilla con... Es que es tan descarado. Es que tú no has visto escándalos empresariales tan crudos, ¿verdad? O sea, los escándalos empresariales tienden a ser sofisticados, excepto para un tipo de falso empresario. Y este le añado a la ecuación. Los partidos políticos tienden a la mayor de la ineptitud en aquellos que... En el sistema político español, y repito, esto acaba siendo algo contagiable, no digo que todos estén en eso todavía. Pero, por otro lado, tienden a pegarse un determinado tipo de no empresario, el Arrimategi, ¿no? Que es este falso empresario de mucha fiesta, mucha portada, mucho show, mucho IBEX 35 y mucha dependencia del BOE, ¿vale? Y lo estamos viendo, y sobre todo una chulería enorme, y ahí vienen en dos sabores. Vienen el empresario chulo, presuntamente hecho a sí mismo, y que tenemos decenas de ellos que acaban siendo corruptos que de lo que viven es de los dineros públicos, y luego estos presuntos empresarios que en realidad son empleados de lujos de empresas que viven del BOE. Entonces, con este triángulo de políticos sin experiencia, empresarios que no lo son de verdad, porque han crecido a base de chanchullos y de enganchar un amiguetismo con otro amiguetismo con otro amiguetismo, es decir, han vivido a... Y estos otros que no son empresarios sino que son empleados de lujo, pues hablo del IBEX 35, fundamentalmente, y empresas afines que también las hay en cada comunidad autónoma, que viven de lo que diga el boletín oficial, porque ahí es donde tienen su oportunidad, pues este triángulo perverso es el triángulo de las Bermudas que explica todos los chanchullos mamoneos que tenemos en este momento. Mira, te voy, mientras te estoy pasando, Omar, dos pantallazos que van a ser tres, es que te coges la prensa en los últimos días, esto recuerda tú y yo que ya hemos doblado generosamente, sin entrar en detalles, la cincuentena y, por lo menos en mi caso, yo estoy muy orgulloso, siempre cuento que a veces gente de mi entorno, gente de mi propio hijo, que es, pues no sé, casi 30 años más joven que yo, algunas veces me dice, oye papá, ¿no te cambiarías por mi edad? y le digo, ni de coña y además, soy sincero, soy sincero, digo, le respondo con una humorada para no entrar mucho en detalles, digo, me canso solo de pensarlo con lo que yo he trabajado, hemos tenido segmentos en la vida donde hemos trabajado mucho más y otros donde hemos vivido de una forma más tranquila, ¿no?, en función de la actividad profesional que hayamos desempeñado, bueno, pero digo, que tú y yo que ya hemos doblado generosamente la cincuentena recordamos los tiempos de Milesa, de Falesa, de Time Sport, Milesa, Milesa, Time Sport, Milesa, Time Sport, Time Sport, el Boletín Oficial del Estado, Carmen Salanueva, Julián García Vargas, el de las colas largas, nuestros mayores, nuestros mayores se sabían las alineaciones del fútbol, nosotros no sabemos las alineaciones de FIFO, ¿cómo era? Sí, oye, tú sabes que cada español tiene una alineación de fútbol, yo te voy a decir la mía que coincidirá porque básicamente más menos uno tenemos la misma edad, Arconada, Camacho, Tendillo, Alexanco, Gordillo, Víctor, Señor, y bueno, ahí había varios mediocampistas, podían rotar, y luego estaba Satrustegui, estaba Juanito y Santillana, o estaba, bueno, Santillana o Satrustegui porque eran delanteros centros y López Ufarte también, bueno, esta era mi alineación, digo que en aquellos tiempos hace, pues redondeando 30, 33 años para ser exactos, 31, 32, cada día había una catarata, una miríada de informaciones en los periódicos, hoy hay una miríada de informaciones en los periódicos, hoy por ejemplo ABC le dedica su portada, si nos veis en tiempo real, lunes, lunes 4 de marzo, a Cuchicuchi Montero, otros la llaman Chiqui Montero, la de yo sé lo que yo haría, trata de imitar a Guerra, pero es que Guerra era mucho Guerra y esta no le llega ni a la suela del zapato, y bueno, pues hoy le dedica ABC la portada a Cuchicuchi Montero, le echáis un vistazo para que veáis cómo Hacienda también parece ser que sabía, me quedo, me quedo y te voy a pedir ya los dos pantallazos, Omar, que los tienes ahí, me quedo con el confidencial, el confidencial, José María Olmo, que es uno de los mejores periodistas de investigación de España, pues desde el miércoles, jueves pasado, viene ya sorprendiéndonos, sorprendiendo algunos, cada día con informaciones sobre la señora del presidente del gobierno, ahí tenéis la de hoy, exclusiva, José María Olmo en el confidencial, Begoña Gómez visitó dos veces en Europa en secreto, 24 del 6 del 2020, y la fecha de debajo no la veo, me la tapo una cámara, pero bueno, la tenéis, vosotros sí que la veis a plena pantalla, en plena negociación del rescate, ponme el siguiente, ahí lo tenéis, vale, la mujer de Pedro Sánchez, dice, siempre citamos la fuente, José María Olmo en el confidencial, mantuvo dos encuentros privados con el consejero delegado de Global y en las oficinas centrales de la compañía en Pozoro de Alarcón, en Madrid, y una tercera conversación por vía telemática, te pregunto, Víctor, y mucho cuidado con doña Begoña, que es de las que, pero, insisto, tranquilidad, tranquilidad absoluta, porque, y no me estoy refiriendo allá en concreto, a lo mejor desfila alguno antes a preventiva de que otros, otros, y somos unos cuantos, seamos molestados, esto yo no sé si es legal o no, lo tendrá que determinar el juez, que de momento es don Ismael Moreno, que está instruyendo la causa en el número 2 de la Odiencia Nacional, pero esto es una guarrindongada ética, ¿no? Esto éticamente, tú te imaginas a la mujer, a la mujer de Rajoy, a la pobre Sonsoles, que se ganaba la vida, era una profesional de la música, era soprano, creo recordar, a doña Ana Botella, incluso, no te digo ya, a la señora de Felipe González, a doña Carmen Romero, que decían, y no lo pongo en duda, que era una buena persona y que además estaban donde tenían que estar, tú te las imaginas, no sé, da la sensación, no digo que fuera, da la sensación que haciendo negocios privados a la sombra de su marido, que total no es nadie, es el presidente del gobierno. Esto ya lo resolvió Julio César, que era un sinvergüenza también importante, con aquello de la mujer del César no solo ha de serlo, sino ha de parecerlo, cuando se vio envuelto en un escándalo Julio César con que su mujer había estado involucrada indirectamente en un potencial escándalo que había creado otro sinvergüenza que por allí he pasado para el Clodio, creo recordar, que era el nombre del muchacho que se metió en una reunión de mujeres que algunas resultaron no serlo. Y hasta aquí el paralelismo que hago, cada uno que saque el ángulo de paralelismo con el que tenemos. Bien, el problema es que no solo es una cerdada moral, es que es constitutivo delito en tanto que el señor presidente del gobierno cuando han llegado a esas decisiones no se ha separado del consejo. Esto es. No solo es feo que lo seguiría siendo. Además, hay que preguntar, aquí hay un par de preguntas que hay que hacerse y es, en primer lugar, ¿en condición de qué acudía a esas reuniones? De lo que el hermano de Juan Guerra, en condición de mi hermano, en condición de su señora. Exacto. En condición de conseguidora individual, era un negocio de ella. Estamos preguntando, cuidado, no estamos afirmando, señores de las querellas. Estoy preguntando sobre el dato. Estamos preguntando. Estoy preguntando. Uno, ¿en condición de qué? Acudía individualmente o en representación del centro que creo recordar que en ese momento todavía representaba y que es una casa en la que yo he dado clases que es el Instituto de Empresa y que tenía un centro. Así es. No entiendo muy bien la relación de Globalia con África. De hecho, Globalia, sabemos ya que se inventó una especie de submarca Bumba Gula Guka, no me acuerdo cómo se llama, para poder tener una pinta africana. Guaca, guaca. Había un programa, Guaca, no sé qué. Si iba a nivel individual, Begoña, ¿está de alta como autónoma? ¿Está de alta en algún registro de conseguidora, lobista o similar? De estas normas que nos han obligado a pasar a todos los diputados, a tener que reinar, ¿paga religiosamente su cota de autónoma para tener actividades profesionales de este tipo? Porque es que estamos hablando de que igual tiene también debería pagar desde un punto de vista el que pagaría cualquiera de nosotros se hace negocios sin estar dado de alta. Porque igual Pedro no tenía dado de alta a Guacaña. Si el lío fueran los 388 pavos al mes de autónomos, eso, con eso, esta gente, ya te digo yo, perdonad la castizada, con 400 euros al mes esta gente se limpia el culo. Eso es para ti y para mí, con perdón, disculpad el lenguaje grueso, pero es que da tanto asco todo, eso para Víctor o para mí es medio café al peso. comparado con los volúmenes que, según se publica, manejan esta gente. Los grandes mafiosos cayeron en los pequeños errores. Si te fijas, Coldo, Ábalos, Sánchez, la presunta mujer de Sánchez, también están cayendo en esos pequeños errores que son los que pueden acabar tirando para abajo una operación de este tipo. Pero a lo que voy, incluso si hubiera estado, fíjate, aunque hubiera ella ido en representación de una entidad en la que estaba representando o a título particular y hubiera estado de alta, aunque hubiera tenido esas reuniones y hubiéramos pensado que ella jamás lo hacía porque ella lo vale y porque ella iba a aportarles no sé qué capacidades, su marido seguía en ese momento siendo presidente de gobierno jugando a ser presidente de la nación. Y esto también es importante. Cuando un señor juega a ser presidente de la república como ha jugado él, sustituyendo al rey, yendo de jefe de estado por la vida, reuniéndose con los reyes del país vecino del sur, esto significa que el que tenía que haber puesto la separación, oye, mi mujer trabaja, perfecto, pues tú todos los temas que trabaje tu mujer te tienes que separar, que es el término exacto, en el Consejo de Ministros de cualquier decisión. Y no lo dijo. Y ahí es donde yo creo que Pedro Sánchez ha firmado su futura vinculación directa, lineal, sin género de duda a estas circunstancias. Porque, por cierto, te acuerdas que cambió los colchones y cuando no podía dormir con quien se acostaba es con esta señora y con quien tenía conversaciones sobre el rescate a estas compañías, a esta, a la línea plus ultra bolivariano venezolana, ¿verdad? Que definieron como compañías estratégicas. ¿Estratégicas para quién? Para el PSOE, probablemente, y para los intereses del PSOE. Así es. Te acabo de pasar, Omar, para que se vea gráficamente a lo que está haciendo referencia Víctor Sánchez del Real, el último pantallazo que es, ya os lo voy yo explicando, el acta de la reunión, que lo ha publicado también Olmo en el confidencial, acta de la reunión del Consejo de Ministros correspondiente al día 3 de noviembre de 2020. ¿Qué aparece ahí? Pues aparecen don Pedro Sánchez Pérez Castejón en calidad de presidente del gobierno, doña Carmen Calvo Pollato, vicepresidenta primera del gobierno y ministra de la presidencia, relaciones con las cortes, memoria diplomática, memoria democrática y secretaria del Consejo de Ministros, doña María Aranzazu, Arantxa González Laya, ministra de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, don Juan Carlos Campo Moreno, ministro de Justicia, y doña Margarita Robles Fernández, ya no se ve, porque esto sigue por debajo, pero ministra de Defensa del Reino de España. Esa era la reunión donde don Pedro Sánchez, en la línea de lo que está apuntando, Pedro Sánchez, presidente del gobierno, Víctor Sánchez del Real, pues debería haberse inhibido, es decir, como se hace en los consejos de administración también de grandes corporaciones privadas, cuando se toca un tema que afecta, imagínate, a tu hermano, a tu familia, a tu hijo, el consejero se levanta, se ausenta 15 minutos o lo que sea de la reunión y vuelve a entrar. Esto funciona así. Eso es. Es así, repito, vuelvo a lo que decíamos al principio del programa, es que en el coche de Pedro Sánchez con Coldo, Ábalos y Santo Cerrán, el que más experiencia profesional tenía era Coldo y eso que era un puticlús. Entonces, estos señores que no saben, fíjate, y esta es la gran oportunidad que hay para que la justicia, más tarde que pronto, no digo, no quiero hacer promesas, pero más tarde que pronto demostrara que había una secuencia de hechos que hilaban la relación de unos con otros en unos hechos en los que al final, así lo voy a decir, se traficaba con material ni siquiera sanitario mientras a los españoles nos tenían encerrados, mientras los niños no podían salir a la calle y eso ha generado prácticamente tres o cuatro franjas de edad con serios problemas en estos momentos incluso de sociabilidad porque estuvieron encerrados en el albor de su adolescencia o han estado aislados del mundo durante meses, donde los ancianos morían no en las residencias, morían en sus casas abandonados porque estaban encerrados, porque no tenían ni siquiera la posibilidad del contacto humano y social que es el que tiene un anciano en su barrio en su entorno, donde bajaba un helicóptero a parar a un tío que se había puesto en medio de una playa y por cierto que él llevaba mascarilla, en medio de todo esto esta gentuza sin estudios, sin experiencia y con puestos altísimos se estaban enriqueciendo según parece. traficaban con millones. Así es, muy rápido, prácticamente con carácter telegráfico y son varias, primero, a mi humilde entender, yo creo que aquí hay materia para que el juez llamara ya a declarar, líbrenos Dios de ser quienes induzcamos a sus señorías, porque nosotros si nos creemos el Estado de Derecho, si creemos en la división de poderes, si creemos que el poder judicial ahora mismo es uno de los poquísimos baluartes que nos queda en la defensa del Estado de Derecho. Aquí hay materia seguramente para que el juez llamara a declarar a algunas personas. ¿A quiénes? Hombre, pues mire, acabo de apuntar unas, a doña Begoña Gómez. ¿A quién más? Bueno, pues hay un montón de ministros, Marlaska, Francina Armengol, que a esta hora todavía, a la hora en la que estamos grabando esta entrevista, las 11 en punto de la mañana del lunes, ni ha dimitido ni ha sido molestada todavía por ningún juez para ser llamada a declarar al señor Grande Marlaska, al señor Ángel Víctor Torres y al señor presidente del gobierno, pues si no, también dentro de cinco minutos. Ser citado, el presidente del gobierno, lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir, tiene la prerrogativa de poder declarar por escrito porque es presidente del gobierno. Vale, pero un ministro no y la mujer del presidente del gobierno ni está aforada ni tiene ninguna prerrogativa especial. Otra cosa es que, según hemos leído para escándalo de todos en los últimos días en prensa, en los comentarios, porque hay horas y horas y horas de grabaciones telefónicas, unos le decían a otros tiene mucha influencia en él, hay que llegar a ella, joder, digo blanco, iba a decir Pedro en botella y con una vaca dibujada de color blanco leche. Mira, yo decía el otro día ser ser las femmes, o sea las mujeres, lo puse el otro día, pero no la femme, la frase es la mujer en singular, yo la he puesto en plural. Ser ser la femme, aquí varias. Porque aquí hay varias y aquí la señora, doña Begoña, de Sánchez, ha ejercido de señora de Sánchez y se ha dedicado a contaminar con su presencia, su cercanía, porque ahora no puede alegar Chiqui, alias ministra, que no la conoce de otras cosas porque han estado de manifa juntitas, en actitud amistosa pegando saltos. Ninguna puede alegar ahora que no, es que es la mujer del presidente y yo no tengo relación con ella. No, 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 no. Ella ha ido, a ver, ese hilo es contaminante, lo digo en el sentido jurídico y moral también del término, de Keini y de hecho si te fijas durante los últimos tres semanas pero especialmente durante los últimos seis días todas las cuentas de alguien que haya sido alguien en el PSOE se están dedicando a borrar tweets como locos y a borrar fotos como locos. Todos los que los acercateguis, los que intentan, los que hacen el mocito feliz en la foto de salir al lado de Pedro Sánchez, de Ávalo, no sé qué, cuando tenían el poder. Oye, están desapareciendo fotos que es un placer. Y toda esa legión de chupapollas en Twitter que han cargado contra nosotros y nos han insultado, nos han intentado acojonar y presionar contra los que hemos... Bueno, yo hay un caso en concreto en el que sigo insistiendo y lo demostraré. Yo pasaba por allí y fui víctima de un manejo que no era mío pero eso lo tendré que demostrar y lo demostraré donde lo tenga que demostrar y tal. Pero toda esta gentuza que cargaban contra periodistas independientes, contra mí o contra otros muchos, ¿dónde están ahora? Ahora no les veo defender porque es que claro, ya es defender lo indefendible. Es que no pueden defenderlo y ahora están tirando del... Es que el PP hizo más. Yo como no he estado nunca en el PP no puedo dejar de seguir criticando y lo he dicho muchas veces. Ahora que se acerca el 11M que lo han sacado como elemento, sí, es que el 11M a mí no se me va a olvidar nunca en la vida y por eso yo jamás he sido del PP y pienso ser que el 11M destacados miembros del PP estaban pituceando, estaban dinero negro, dinero de la caja B, lo estaban ingresando como si fuera propio en cuentas. Mientras todos estábamos en shock con el 11M, incluido su gobierno, estaban pituceando los del PP. El PP pagó su sede en IVA. Claro, es que esto es perfectamente compatible con decir que los del PSOE son unos chorizos pero además con esteroides. Es decir, es que el robo, el latrocinio del PSOE siempre gana por goleada al latrocinio del PP que claro que está ahí si no hubiéramos sido algunos del PP y no lo hemos sido en la vida, afortunadamente. Está clarísimo. Último, ultimísimo a Víctor y la definitiva. Así no se puede gobernar. Estamos de acuerdo todos. ¿Cuánto va a durar el figura? ¿Cuánto le va a durar la agonía a este Víctor? No me fastidies. Todo lo que pueda. Todo lo que pueda. Todo lo que pueda. Si por él fuera 39 años como el generalísimo pero joder. Y con encuestas y con encuestas como estas ya ¿de qué se puede morir este hombre? Si es que ya no puede haber un escándalo más grande que este. Ya un escándalo que salpica a todos los ministros en plena pandemia con material sanitario. Ya no puede haberlo más grande y mira cómo está la intención de voto de la gente vamos a llamar gente todavía que no gentuza todavía la gentuza que todavía vota al PSOE es que es vergonzoso es que son cómplices y culpables es que justifican cualquier cosa es que el resultado que siguen obteniendo a día de hoy en las encuestas el PSOE que podría llevar a Pedro Sánchez a intentar otra jugada como la que hizo el pasado mes de julio y esta la comentamos aquí hace unos meses ¿te acuerdas? Que en un momento dice un tiro para adelante y yo ya te dije que podía unir las europeas a una convocatoria general y lo vuelvo a insistir es una jugada que le podría salir mucho mejor que ir a elecciones provocadas por otros el que decide cuándo son las elecciones es Pedro Sánchez eso dice la constitución y es lo que hay el señor presidente de gobierno es el que decide cuándo se disuelven las cortes bueno es verdad ponme un momentito y con esto sí que terminamos Omar el pantallazo que tienes ahí hoy hay un y si no os lo canto yo hay una encuesta de Sigma 2 para el diario El Mundo y lunes 4 de marzo la última que le da al Partido Popular una proyección de 163 escaños claro hacen una cuenta que es muy sencilla los del mundo y dicen que claro que gana cada solamente los 10 últimos los habría conseguido a lo largo del mes de febrero del 1 al 29 por tanto consigue un escaño cada 3 días y el partido socialista voy a mirar el dato para que el diablo no me lleve la mentira el diablo que les coma a ellos y como dicen en mi tierra la marrana negra sería un resultado exactamente aquí está encuesta 2024 marzo para el diario El Mundo Sigma 2 el partido popular con un 37,9% de la intención de voto 163 escaños Partido Socialista Chorizo Español 29,3% 115 escaños Vox se quedaría en 21 bueno sumar en 19 115 escaños tienes tu razón Víctor o sea si con la que ha caído estos hijos de Satanás siguen teniendo 115 escaños no está mal tirada y es verosímil la encuesta es que este país está enfermo medio país está muy enfermo está podrido uno de cada tres votantes uno de cada tres votantes sigue apoyando este latrocinio con lo cual ahora la única esperanza es si nos ponemos si nos ponemos ya de acuerdo a algunos en el para qué que empieza a haber mucho despiste en las presuntas derechas que deberían o sea aquí la duda es ¿va a volver a fallar el PP y Vox en su combinación de comunicación política y de acción política van a volver a fallar un tiro a puerta vacía? espero que no espero que no en estos momentos pues en estos momentos mi sensación es que sí ni una sola propuesta o sea esto es de diagramas de Ben algo tendrán yo ya sabes que yo estoy en contra de la unidad porque matemáticamente yo he sido el primero que ya desde el 2012 lo tengo escrito necesitas dos marcas para que en determinadas provincias puedas quitarle el tercer y cuarto escaño a la izquierda y esto no lo entiende el PP no lo entiende Guardiola evidentemente y no lo entiende tampoco parte de Vox pero tiene que haber una serie de propuestas de regeneración que sean conjuntas algo tendrán en común el PP y Vox dos cositas tres cositas algo coño que copien alguien o a mi ley hombre tienen muchas más no me jodas Víctor tienen muchísimas más vale pero es una forma tiene muchísimas más tú las ves el para qué evidenciadas no evidenciadas no alguien de el día que nosotros estemos en Moncloa frases que empiezan con el primer día que nosotros lleguemos a la Moncloa va a pasar esto cuántas leyes vas a derogar qué leyes vas a derogar qué dinero público pero si ha llegado al gobierno el PP con ayuda de Vox y lo quiero dejar muy claro que no no se salva nadie y el otro día llega el está sacando pecho el consejero de economía de Extremadura y la presidenta de Extremadura con complicidad de Vox de los presupuestos más expansivos de la historia de Extremadura y pidiendo dinero para Extremadura pero vamos a ver vosotros cuando os disteis el golpe y os volvisteis socialistas tenéis esperanza de recuperación que aquí lo que hay es que reducir la masa de tamaño del Estado para empezar para evitar que haya posibilidades de robos como los que venimos hablando y para continuar para que el dinero está donde tiene que estar que es en el bolsillo de los españoles y no has escuchado en las últimas semanas meses a nadie del futuro potencial gobierno de coalición ni llevarse bien ni hacer gestos juntos de ir juntos contra los corruptos ¿vale? ni hacer ni una sola promesa o propuesta que vaya a levantar la ilusión de los españoles es decir mi esperanza es baja en que volvamos a lograr en que en este segundo intento de penalti a puerta vacía se logre porque de verdad no se están haciendo las cosas como deberían hacerse Don Víctor Sánchez del Real como siempre es un lujo hablar contigo amigo y bueno pues recibir un análisis de la mayor calidad y yo siempre te lo agradezco en nombre de los espectadores de la retaguardia y de periodista digital cuídate mucho y seguiremos charlando dentro de unos días a ver cómo evoluciona todo a peor seguramente te envío un abrazo a peor seguramente y abro paraguas que es la que me va a caer después de haber dicho lo que he dicho esto es un abrazo Víctor gracias continuamos en la retaguardia dejamos ya Víctor Sánchez del Real y saludamos a Sergio Fidalgo como cada lunes el director del catalán.es y uno de nuestros mejores amigos y analistas ¿cómo estás Sergi? bueno animadísimo porque veo que la cosa se está poniendo bien para Puchemón y eso siempre es bueno le vemos así así y le vemos pronto no cuidado y no solamente vamos a ver así a Pusdemont así vamos a ver a más de uno y a más de una y hasta ahí puedo leer ya sé que estáis ahí oye en un país normal por ir y ya desarrollamos comienzas por donde quieras en un país normal un presidente del gobierno primero habría dado la cara y segundo estaría ya en el BOE el decreto de disolución de las cámaras y de convocatoria de elecciones generales ¿dónde está metido Pedro Sánchez Sergio? bueno igual está de vacaciones en Rabat todo en Casablanca como tiene querencia por irse por ahí abajo a ver a sus amigos o mejor dicho a sus amigos a sus amos pues vete a saber oye el que está en Rabat o al menos así lo tenía en agenda porque la miré ayer siempre aclaro que estoy grabando esto con Sergi aunque lo veáis a partir de las 6 de la tarde lo estoy grabando al filo del mediodía el que se iba hoy mañana a Rabat en una visita que tampoco parece que esté suficientemente explicada es Oscar Puente oye que tiene Marruecos tío que les pone tan cachondos a todos Oscar Puente se va a Rabat también se iba hoy a lo largo del día de hoy visita oficial o no sé si pone ni siquiera oficial 4 y 5 de marzo ministro de transportes o movilidad y agenda urbana de viaje en Rabat bueno a ver yo flipo no no a ver que Oscar Puente esté fuera de España es una buena noticia para España con lo cual depende lo que vaya a hacer yo sí da igual si lo que no lo haga él lo hará Pedro Sánchez con lo cual a mí siquiera si quiere hacer una especie de convenio con la agrupación de canguros de Australia por mí me parece muy bien que se vaya unos cuantos meses así a lo mejor hace menos destrozo a menos si es ultra menos periodistas oye que te pare siempre te pregunto por encuestas y siempre me contestas lo mismo pero bueno es parte de nuestra agenda informativa si tenéis por ahí los gráficos de la encuesta Omar García y Carlos Péquer y me los queréis ir salpicando por ahí la última la del mundo de hoy que ya la comentaba antes también un poquito con Víctor Sánchez del Real Sigma 2 que es bueno pues un instituto muy prestigioso la vuelvo la vuelvo a resumir 163 escaños le da a Feijó 37,9 37,8 37,9 de intención de voto el PSOE se quedaría en un bueno esa es la evolución mira ese me vale el PSOE se queda en un 28 y pico de intención de voto y 115 escaños y ahí tenéis la evolución del voto veis la gráfica azul es facilito no hace falta que seáis de ciencias tal el PP la línea roja es la evolución perdón justamente me ha entrado algo en la garganta la evolución del voto del PSOE y luego de abajo bueno pues Vox y sumar ahí se van cortando varias veces las dos las dos líneas en la gráfica Vox ahora mismo estaría en un 10,2 sumar en un 9,4 Vox quedaría según esta encuesta con 21 escaños bueno 21 Vox según esta encuesta 115 el PSOE 163 el Partido Popular de Alberto Núñez Eijo ¿a dónde quiero ir a parar de las varias derivadas? y luego tú me comentas el titular del mundo es bastante gráfico porque según los datos que se arrojan de este sondeo el Partido Popular solamente en los 29 días del mes de febrero había crecido 10 escaños es decir un escaño cada tres días ahora vuelvo a repetir lo que le dije a Víctor ¿qué enfermedad tienen los tíos que ese 28,9 que le sigue votando al PP o sea al PSOE y le sigue dando 15 escaños? bueno yo estoy dando es casi un 30 es un 29 y pico o sea a pesar de uno de cada tres a pesar de lo de a pesar de lo de a pesar de lo de bueno a pesar de todo la amnistía a pesar de todo el PSOE tiene un suelo realmente envidiable yo no me lo explico es que no lo acabo de entender no lo acabo de entender a ver ¿cómo explicarlo? no es que sumarme parezca un partido presentable ni mucho menos ya sabes lo que yo opino de Yolanda y de Butasun & Company pero si yo fuera de izquierdas entre comillas entre ver entre la nadaría de sumar y lo que está haciendo el PSOE igual me lo podría llegar a pensar no pero es que sigue mantiendo un 30% es que la gente que es aún más tan 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 de izquierdas no se mueve del PSOE bueno no sé este país tiene difícil arreglo pero es lo que es lo que hay de todas maneras yo es lo de siempre falta mucho para las elecciones ya veremos que ocurre esto son encuestas también en julio del año pasado las encuestas eran todas muy maravillosas y pasó lo que pasó lo que tiene que hacer el PP es su trabajo lo que tiene que hacer el Vox es su trabajo lo que tiene que hacer el UPN digo porque son los tres partidos que están en la oposición porque ya ni coalición canaria no está que hagan su trabajo coalición canaria comisión canaria comisión canaria por eso mismo pues entonces lo que tiene que hacer el UPN el partido popular y Vox es hacer su trabajo no dormirse me parece muy bien por ejemplo este intento de reprobar a Francina Arpengol me parece estupendo porque lo de Arpengol ya solamente con su ejecutoria como presidenta del Congreso ya era reprobable pero ya con todo lo que está saliendo hombre no debería estar en el cargo ni un minuto más con lo cual que sigan que sigan presionando este sábado hay una concentración en Cibeles multitudinaria en Madrid todos los que puedan tienen que ir para que Sánchez vea que la gente no le quiere y poco más es que tenemos que hacer nuestro trabajo y esperar que pase lo que pase que es que los vascos la encuesta no sé dónde la he leído una encuesta que sale sobre las elecciones del país vasco son muy interesantes porque ya no suman el PNV y el PSOE no quiere decir que me alegre porque eso significará que se le va a dar importancia a partidos como sumar que se podría sumar con PSOE y PNV incluso Bildu gana el PNV no es que me guste el resultado pero sí que es bueno que el PSOE sigue bajando ya ni siquiera es indispensable bueno pues sí otro bofetón electoral en el país vasco otro bofetón electoral en las europeas y ya veremos las catalanas que ya empiezan a salir cositas interesantes sobre Illa no quiere decir que sea cierto pero creo que ha sido Voz Populicas que ya empieza a hablar de que Illa de que hay ahí unos 5 millones de euros en guantes que no se sabe si los guantes llegaron o no llegaron bueno todo está insisto todo esto está muy cogido con pinzas se tiene que ver si hay o no hay pero ojo vascas no les irán bien al PSOE europeas tampoco y las catalanas que se las prometen muy felices pensando en el efecto Illa y que eso legitimaría todo el rollo de la amnistía ya veremos cómo va la feria tú eres un firme ya convencido por tanto de que las catalanas se adelantan tocarían lo repito lo repito para no todo el mundo tocarían en febrero de 2025 tú crees que se van a adelantar o que no yo creo que no salvo 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 que el hundimiento sea ya que en otoño Esquerra detecte sangre y vea que Illa se está hundiendo y sea el momento salvo eso no creo que lo hagan porque sinceramente lo que le interesa Esquerra Esquerra no tiene nada claro que vaya a repetir y por lo tanto esos cuatro o cuatro meses estás manejando el presupuesto y por tanto sigues repartiendo pasta y bueno lo que hace Esquerra que se hace clientelismo electoral le puede ir muy bien aparte de esos cuatro meses más de gratisueldo esta gente cobra 100, 120 mil 80 mil, 90 mil al año ¿dónde los van a cobrar cuando pierda la llenadita si la pierden? Está claro está claro en la vía privada ni de coña vamos la mayoría que no tienen ni oficio ni beneficio oye en un país normal digo yo que a lo mejor el juez y vuelvo por enésima vez a reiterar en el formato de hoy mi respeto y mi admiración por el trabajo de los jueces que son lo único que nos queda o prácticamente lo único que nos queda en defensa de la constitución y del estado de derecho y de las libertades de los que somos normales y honrados pero el juez no lo ha hecho ya y no creo que tarde en hacerlo llamaría a declarar pues empezando por Begoña Gómez ¿por qué empiezo por Begoña Gómez? coño porque no es aforada y porque según las informaciones que se están publicando en el confidencial de José María Olmo se reunía con empresarios privados porque y según también las informaciones que se han publicado pues creo que también en el confidencial ya sabéis que yo siempre me remito a las informaciones lo digo también para los memos que fundamentan mal las cosas claro es que están publicadas las cosas y si las cosas están publicadas están a disposición de todos pues unos se decían a otros no es que la forma de llegar a él es hablar con ella entonces como ella no está aforada se la puede llamar muy fácilmente pero bueno se puede llamar a declarar tendrá que acabar y si tiene que ser un juez del supremo pues será un juez del supremo tendrá que llamar a declarar a Salvadorilla tendrá que llamar a declarar que ella no es ministro pero es el líder del PSC y es diputado del Parlamento de Cataluña tendrá que llamar a declarar a Francina tendrá que llamar a declarar a Grande Barlaska tendrá que llamar a declarar a lo mejor a Óscar Puente que sigue teniendo cinco o seis hermanos y allegados de este fulano del pájaro este lo sigue teniendo nómina del Ministerio de Transportes o de Movilidad y Agenda Urbana como se llame oye es que esto no ha hecho más que empezar Sergio es que vamos a ver grandes cosas y vamos a llegar a estar figura porque como bien ha publicado Olmo también hace un par de días en el confidencial en aquel famoso Consejo de Ministros se ha enseñado Tesla Graphic el pantallazo nos lo voy a volver a enseñar lo tenéis en el confidencial tendría que haberse inhibido y no lo hizo porque su señora se estaba reuniendo con el consejero delegado de una aerolínea privada por supuesto que esto va a ir para largo por supuesto que esto va a ir para largo por supuesto que el PSOE va a sufrir un desgaste porque hay muchas cosas que se tienen que explicar y el juez y seguro esto lo tenía que decir en la justicia obviamente yo no soy juez yo no sé los delitos que habrá o no pero esto no pinta nada bien no pinta nada bien no pinta nada bien ni el caso Coldo ni el resto de derivadas con lo cual el PSOE no lo va a pasar nada bien a mí lo que lo hemos hablado antes lo que me sigue fascinando es a pesar de todo esto ese 30% de españoles que siguen confiando en este partido mientras tenga ese suelo va a ser muy difícil que el PSOE se hunda y mientras suben con todo lo peor de la política española como Bildus Bonegas PNV Esquerra Jun, etc. pues seguiremos teniendo a Sánchez ahí por lo tanto insisto hagamos nuestro trabajo que el sábado la gente que pueda vaya a la mani de Cibeles que el PP y el Vox y UPN sigan presionando y sigan dando caña y la sociedad civil que proteste y a ver que ocurre Recordémoslo para terminar gracias Sergi porque mira me lo has vuelto a traer a la cabeza sábado 9 de marzo Plaza de Cibeles de Madrid 12 del mediodía nos sobran los motivos nos sobran los motivos creo que es el lema de esta manifestación de la cual ya nos han dado cuenta en Periodista Digital el otro día conmigo Mariano Gomá y también Rosa Díez que estuvo que estuvo también el otro día y animando a que vayamos todos no solamente los madrileños sino bueno los que puedan buenamente acercarse para volver a juntar a un millón o un millón y medio de personas en la Plaza de Cibeles nos sobran los motivos ¿para qué? para echar a estos sinvergüenzas a ver si lo conseguimos entre todos Sergio Fidalgo director del catalán.es muchísimas gracias y hablaremos seguiremos hablando los próximos días a ver que nuevas novedades tenemos que a medio camino entre el sobresalto y el regocijo pero bueno pues nos van indicando que al final tarde o temprano ya más temprano que tarde va a llegar el final te envío un abrazo Sergio cuídate gracias un abrazo grande gracias fin de la retaguardia ahora dentro de un ratito tenéis ya la segunda dosis con Rebeca Crespo y Alfonso Rojo y después la burbuja con Josué Cárdenas la burbuja la burbuja la burbuja la burbuja Gracias por ver el video.